Para el Banco de Alimentos, erradicar el hambre en nuestro estado requiere un esfuerzo extraordinario. Con una población alrededor de los 5 millones de habitantes en todo Nuevo León y con más de 430 mil personas en estado de pobreza extrema, parece un problema difícil de resolver, por lo que con un esfuerzo fortalecido por la sociedad, hace que cumplir la meta sea cada vez más posible. Hambre Cero es un ejemplo de cuando la voluntad y el esfuerzo de nuestras instituciones se suman por una causa en común, para erradicar la pobreza extrema alimentaria y el desperdicio de alimentos en el estado, por medio de acciones coordinadas e innovadoras del gobierno, la iniciativa privada, la sociedad civil organizada y la ciudadanía. Esta es una gran obra que tiene, por principio, ayudar a aquellas personas que no tienen lo suficiente para comer. En Nuevo León, desafortunadamente, hay más de 430 mil personas que viven por debajo de la línea de pobreza extrema. Esto quiere decir que si sumamos todo el ingreso de la casa, no les sería posible comprar una canasta básica. Entonces, el Banco de Alimentos es una gran institución que se especializa en recuperar ese alimento que ya no se va a utilizar y que desafortunadamente se va a desperdiciar y después va a ir a contaminar. Hoy la contaminación de alimento es la tercera causa en el mundo de contaminación ambiental, pero en el caso de los bancos de alimentos es nuestro insumo principal para hacerle llegar alimento al que más lo necesita. En México hay 55 bancos de alimentos, somos la red mundial más grande y más o menos atendemos como a 2 millones de mexicanos que están en esta problemática. Como esfuerzo intersectorial, en Hambre Cero, Nuevo León, participan diferentes instancias del gobierno federal, estatal y municipales, el Congreso del Estado, la sociedad civil organizada, las universidades, la iniciativa privada y el Consejo Nuevo León para la Aplanación Estratégica. Desafortunadamente no está financiada, o sea, esto es un proyecto en proceso. Te platico que en 2017 atendíamos a 16 mil personas de estas 430 mil, hoy atendemos cerca de 80 mil, o sea que hay mucho camino por recorrer. O sea, tristemente sigue habiendo una gran mayoría de personas de este grupo que siguen desatendidas. Nuestra operación es súper eficiente porque, como te das cuenta, nosotros vamos y recuperamos algo que ya no tiene valor para quien nos está dando y prácticamente, digamos, es regalado. Hay instalaciones, hay logística, hay cámaras de refrigeración, hay fletes, hay un costo que es muy importante, sin embargo, por ejemplo, comparado contra lo que pudiera ser directamente el gobierno del Estado, somos cuatro veces más eficientes. ¿Qué quiero decir esto? Que lo que a ellos les cuesta cuatro pesos, a nosotros nos cuesta uno. ¿Cómo vamos a involucrar a la comunidad de Nuevo León? A que se haga consciente que hay un problema en nuestra comunidad que se llama hambre y que tenemos que solucionar entre todos. Cuando hace muchos años, en el 2017, hicimos el primer número de lo que implicaba en costo, yo me fui muy cabeza abajo a la casa y dije, pues esto es muy... Esto lo vamos a dejar igual que siempre, de que sí, pues hay un problema y siempre va a haber y nunca lo vamos a solucionar, ¿no? Y uno de mis hijos, que también participa como colaborador en esta obra, me dijo, oye, papá, no es tanto. Y yo dije, achi, guau, ¿cómo que no es tanto? Y dice, mira, ¿cuántos habitantes hay en Nuevo León? Entonces, él hizo una división, dijo, papá, nos tocarían a 37 centavos cada uno. Entonces, en ese momento se me hizo poco, ¿verdad? Pero después le dije, no, es que no todos pueden apoyar. Me dice, ok, que apoye el 30% y ponemos un peso por día. Esto quiere decir que si ponemos un peso por día, cada neolonés o el 30% de los neoloneses sería suficiente para solucionar el problema. Y un peso por día es quizá dejar de tomar un refresco o una cerveza o una botanita o lo que sea, en el sentido de que nos corresponde a todos aportar algo y un poquito. Entonces, este es un problema que solamente se podría solucionar si la sociedad comprende que hay un problema y lo apoya. Los regimontanos, pues si nos dicen que hay un terremoto o un huracán, vamos y nos desvivimos por ir a ayudar. Y aquí hay un huracán todos los días, no más que no lo estamos viendo. Hambre Cero Nuevo León está enfocado en atender a las personas que se encuentran por debajo de la línea del bienestar mínimo, esto es, quienes no tienen la posibilidad de adquirir una canasta básica alimentaria, aún si usaran todo su ingreso para adquirirla. De acuerdo con la más reciente medición de la pobreza efectuada por Coneval 2016, el 3.09% de la población de Nuevo León, es decir, 160.255 personas, se encuentran en esta situación. ¿De qué manera pueden involucrarse los jóvenes y la sociedad en general para dar apoyo a las actividades del Banco de Alimentos? Y yo te diría que para las demás empresas, pues que se dedican a otras cosas que no tienen que ver directamente con la alimentación, pues necesitamos de sus recursos económicos, hay muchas empresas que al interior de las empresas hacen, o promueven un donativo y la empresa lo multiplica por dos, hay muchas maneras, pero así yo te diría que puntualmente hoy hay una página que es hambrecero.nl.mx, en esta página hay un motor de recaudación y ahí podemos con una tarjeta de crédito o podemos también hacer un depósito o nos pueden venir aquí al Banco de Alimentos a traer alimentos, en los supermercados hay cajas como estas en donde podemos comprar dos bolsas de arroz o de frijol o algo adicional a lo que yo compré para mi canasta y lo deposito y tenemos más de 2.000 voluntarios, entonces también hay muchos jóvenes sumados a la iniciativa y pues realmente ustedes estuvieron por las instalaciones, aquí hay muchos voluntarios también, que sin ellos sería imposible que un proyecto tan ambicioso como estos se pudiera llevar a cabo. ¿Qué valor, desde su experiencia y visión, define a los regiomontanos? Yo te diría que la empatía, aparte de ser emprendedores somos empáticos, y digo emprendedores porque se nos ocurre siempre cómo hacerle y cómo ayudar y si no tenemos buscamos cómo, pero yo creo que el gran reto de esta iniciativa es que hagamos del conocimiento de nuestra comunidad, de los regiomontanos, que hay una problemática. Yo estoy seguro que cuando logremos eso todos vamos a decir, ¿sabes qué? Sí, a mí me corresponde poner 30 pesos al mes y lo voy a hacer. Yo te diría que nos vamos a convertir en un vehículo como para que esto suceda, porque muchas veces dices, ok, pues hay un problema, hay hambre, pero ¿cómo le hago? ¿En dónde puedo yo aportar? O sea, 30 pesos no es ni el camión que me cuesta para venir a dejarlo. Bueno, pues ahí está la página, ahí está el motor, lo puedes hacer una vez al mes, lo puedes hacer al año, lo puedes hacer como quieras, pero que cada quien pongamos ese tantito que va a ser la diferencia.